Aquí a este el panel de Pablo Román, aprovechamos y saludamos a nuestro vecino Juan Esteban Rosario Juan, el que está por ahí en sintonía y aquí tenemos un gran amigo de él, de su juventud, de verdad de tu carpeta y política, miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo este, lo que se llama, ellos les llaman el nuevo partido y hoy está aquí con nosotros, bienvenido Manuel Muchas gracias, muy buena noche Pablo, este formidable equipo aquí, estrenándome en este importante canal y en este importante espacio Bueno y reiterar también, saludos a nuestro hermano y amigo, y compadre Juan Rosario Un placer de verdad tenerte con aquí Manuel, vimos que el doctor Leonel Fernández, quien es presidente de esta organización política hoy entregó a la junta central electoral más de un millón de inscritos, un padrón de más de un millón de inscritos de esta organización política, que dicho sea de paso hemos visto, es la única organización que vemos día tras día sumando nuevos adeptos, que si un nuevo diputado, que si un nuevo regidor, que si un nuevo alcalde o sea, hemos visto un crecimiento vertiginoso de la fuerza del pueblo ¿Qué tienes tú que decirnos sobre esto? Sí, Pablo, Joana y todo el equipo Nosotros en el día de hoy, precisamente el presidente Fernández hizo entrega formal del padrón de nuestro partido actualizado, es decir nosotros ya venimos de una entrega de un primer padrón en diciembre, hace apenas seis meses donde teníamos ya más de 600 mil afiliados en nuestro partido y nos dimos como meta pues la de lograr el millón de afiliados ya en el día de hoy, precisamente 28 de junio en la mañana de hoy, el presidente Leónel Fernández pues quiso apersonarse, visitar y darle una visita de cortesía al presidente de la junta y los miembros del pleno de la junta central electoral acompañado de todo su equipo que lo representamos allí como delegado político todo el equipo de delegado técnico de cada una de las áreas y un equipo de congresistas y dirigentes de la dirección política que estuvimos también acompañándole a los fines de entregarle y protocolarmente cumplir con ese con ese con ese mandato que establece la ley pero que en el caso nuestro es más bien un un mandato además del mandato que establece la ley una meta que como partido nosotros nos habíamos trazado nos habíamos dado y ya el padrón nuestro tiene precisamente aquí está la comunicación que lo pueden enfocar el señor director puede fijarla está mediante esta comunicación minutos antes de la visita al presidente pues nosotros formalizamos vía secretaria general de esta instancia de estado de comunicación con el anexo del disco duro contentivo del padrón electoral es un padrón auditado y auditable pero además la junta central electoral tiene un link que nosotros le suministramos para que en tiempo real pues para que en tiempo real la junta central electoral pueda eh estar actualizando permanentemente dicho padrón ok pero además eh esta imagen ya si la la captaron si 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 ahora vamos a ponerle la imagen del resumen para que la podamos ver en pantalla y los amigos televidentes es un resumen de las informaciones más importantes y relevantes que contiene eh y que podemos extraer de ese padrón depositado por nosotros ante la junta central electoral y su pleno eh vemos como por ejemplo al corte del día de hoy 28 de junio eh tenemos la cifra de un millón 94 mil 82 afiliados eso fue esta mañana ya ahora el ese número ha variado ok porque se va actualizando permanentemente y la junta central electoral tiene ese link para actualizarlo eh en tiempo real cada vez que acese mediante ese link que nosotros le suministramos a la junta central electoral estamos hablando que eh por ejemplo que son de los datos que resaltó el presidente a la salida de él y todo su equipo que estuvimos acompañándolo con el del despacho del pleno y del presidente de la junta resaltaba el tema de de género por ejemplo hombres conformamos el padrón 49.84% eh decir 545 mil 236 hombres y mujeres el porcentaje de 50.16% es decir es un padrón mayoritariamente femenino ok conformado por mujeres nuestro partido pero en cuanto a las edades eh de 18 a 25 años oscila entre un 14.54 casi un 15% de 26 a 36 años 25.53 es decir en esos dos segmentos de 18 hasta los 35 años donde ese crecimiento vertiginoso que hemos tenido en 6 meses que eh ronda casi el 60% el crecimiento en 6 meses de nuestro padrón mayoritariamente de jóvenes y dentro de los jóvenes las mujeres jóvenes que son las que más se están adivinando y en la doble condición así es mujeres y jóvenes mujeres jóvenes pero mujeres jóvenes la inmensa mayoría de ese padrón eh pero también datos importantes que podemos ver son que está conformado en un porcentaje de un 17.86 de estudiantes es decir los los recursos humanos mejor con mejor mayor y mejores niveles de formación estamos hablando de un partido mayoritariamente conformado por estudiantes profesionales a más de casa empleados privados empresarios agricultores trabajadores independientes chiriperos es decir personas de caseres domésticos choferes en fin es un padrón que tiene un universo de que representa la diversidad de la composición social dominicana y es un elemento muy importante del corte al 15 de diciembre del 2021 donde teníamos 648 mil 753 miembros afiliados el padrón como les decía hace unos minutos incrementó aproximadamente un 60% en más de 445 mil afiliados nuevos al corte del 28 de junio es decir del día de hoy es decir nosotros somos un partido y eso lo resaltaba el presidente Leonel Fernández que se ha convertido en una especie de fenómeno político en tiempo récord apenas tenemos unos dos años de formado y ustedes saben el país conoce las circunstancias en las que fuimos formados como nos organizamos en medio de una salida abrupta del viejo partido ya con los plazos cerrados ante la junta central electoral porque fue en medio del propio proceso municipal y prácticamente congresual y presidencial de las elecciones pasadas y con todo y eso tenemos una importante representación en el congreso de la república senadores ocho diputados una buena matrícula de diputados alcaldes regidores a nivel nacional lo cual nos indica y con toda una serie de proyecciones sobre todo reflejadas en las encuestas que día a día se van realizando en la república dominicana sobre todo en las más recientes el presidente Fernández hizo precisamente hablemos de eso más o menos el porcentaje de las encuestas que ustedes dominan donde se sitúa hoy la fuerza del pueblo hay una encuesta reciente esta semana que salió patrocinó un sector unos grupos empresariales importantes en la república dominicana donde se establece en esa encuesta prácticamente un empate técnico entre el presidente Leónel Fernández y el presidente Luis Abinader a dos años de las elecciones a dos años de las elecciones entonces mira lo interesante de ese fenómeno a dos años de las elecciones ustedes recuerdan bueno tú estabas pequeño y yo te visitaba ahí te conocí en la calle Carlos Moreno yo creo que te cargué un niño en los trinitarios recuerdo cuando el presidente Fernández arrancó su primer ruta hacia el poder hacia el gobierno año 95 96 lo recuerda el presidente Fernández arrancó ese proceso electoral con un lejano 13% ustedes lo recuerdan y de un 13% en apenas año y medio dos años logró llevar al partido de la liberación dominicana en ese entonces el viejo partido por primera vez al poder frente a una figura de la talla de la estatura inmensa del doctor José Francisco Peña Gómez que bueno todo se decía todos decíamos y todo el mundo decía que lo del 96 era una especie de arreglo que se llevó a la constitución para el 2 y 2 dos años y dos años Peña Gómez que no lo quiso en base a un acuerdo sino que quiso plasmarlo en una reforma constitucional pero bueno al final en política nada está escrito es como en el béisbol hasta que no se hace el lado 27 nadie puede cantar victoria ni celebrar el triunfo del juego resulta que en apenas dos años esta figura nueva que impactó evidentemente la república dominicana que inclusive supo manejar su propuesta y supo manejar luego que ganó una de las peores y más profundas crisis políticas que vivía el país en ese momento recuerden que le dábamos la crisis poelectoral del 90 fraude del 90 y luego la reiteración del fraude del 94 la crisis poelectoral de ese proceso del año de 1994 lo que colocó a la república dominicana prácticamente al borde de una guerra civil así titulaban todos los periódicos internacionales república dominicana al borde de la guerra civil ustedes lo recordarán estaban quizás muy jóvenes pero recordemos la época y a leonel le tocó vivir y recuperar y sacar al país de esa profunda crisis política que vivió y que heredó en su primer gobierno su primer gran reto fue ese y leonel logró por primera vez un político de la historia dominicana en el único que se ha dado ese fenómeno ustedes saben que históricamente la república dominicana ha estado dividida en dos sectores conservadores y liberales y antagónicamente políticamente siempre se han expresado históricamente cada sector ha tenido su líder o sus liderazgos mucho tiempo Trujillo duró treinta y pico de años siendo el líder del sector conservador Balaguer heredó el conservadurismo político encabezado por más de treinta años por la tiranía de Trujillo y don Juan liderió y conformó los partidos políticos democráticos el sector liberal la otra ala de la moneda política dominicana y luego se disputó en algunos momentos ese liderazgo con el doctor Peña Gómez pero bueno don Juan fue el que evidentemente formó los dos partidos más democráticos y más grandes hasta ese momento en la historia que conoce la historia dominicana PRD y luego el PLD bueno resulta que Leonell arranca ese proceso para empezar en el punto que continuar en el punto que inicié con apenas un 13% y derrota al doctor José Francisco Peña Gómez en la segunda vuelta con más de un 50% de los votos de los electores y de los votos emitidos en ese proceso luego salimos del poder en ese momento perdemos las elecciones Hipólito Mejia barre las elecciones contra en ese momento el candidato Danilo Medina que lleva al PLD de nuevo por primera vez lo saca del poder y Leonell le toca de nuevo encabezar la fórmula que lleva al PLD al gobierno en apenas dos años 2002 Leonell arranca a dos años de la elección arranca con un 25% de simpatía y de intención del voto hacia la conquista del poder y prácticamente fue un proceso por aclamación la junta central electoral el presidente Hipólito Mejia antes del primer boletín tuvo que dar ganador a Leonell para desactivar el famoso plan B aquel que ustedes recuerdan que se tenía montado del desconocimiento de las elecciones todos aquellos inventos que se tenían orquestados en la República Dominicana y antes del primer boletín prácticamente se cierra el conteo con un 58% en esta ocasión en esta ocasión Leonell Fernández por primera vez a dos años de las elecciones está saliendo en busca o en la conquista del poder político de nuevo con un porcentaje que supera el 30% estamos hablando que en esta semana en esa encuesta del sector empresarial del sector empresarial importante de la República Dominicana estamos hablando que hay un empate técnico de un 41-42% entre Leonell Fernández y el presidente Luis Abinader ahora con el agravante de una herencia nefasta que recibió el actual gobierno de la pandemia a eso se le suma la crisis de Ucrania y la crisis de Occidente y de Occidente y de parte de Europa y Estados Unidos con el tema de la guerra y el conflicto con Ucrania y Rusia pero todavía se le suma el mal manejo gerencial la falta de gerencia la ineptitud de un gobierno en definitiva no ha sido capaz de afrontar los grandes retos que la sociedad dominicana les colocó y para lo cual los eligió antes de meterlo al tema gobierno sin duda alguna desde el punto de vista si lo vamos al tema electoral Leonell Fernández conjunto al doctor Joaquín Balaguer han sido los políticos de esta era más exitosos en términos electorales los que más elecciones han ganado ahora en un nuevo partido que si bien es cierto tiene un crecimiento y se ve diariamente como se suman nuevas figuras porque entendemos lo que usted dice la figura de Leonell si nosotros lo vemos como el principal ahora mismo el principal líder de oposición ahora va a la par con él su organización política en términos de mediciones porque una cosa es la figura y otra cosa es el partido y usted viene de una escuela que permítame decirle una de las escuelas más organizadas políticamente hasta el momento de su división por eso su éxito fue el PLD entonces ahí voy con mi pregunta ¿va a la par la fuerza del pueblo con este porcentaje que lleva Leonell Fernández hasta el momento? si mira importante esa pregunta y que bueno que me la formulas sobre todo en el mismo día que nosotros el presidente Fernández y nosotros lo acompañamos para depositar el padrón mira un dato interesante del padrón que está expresado en el padrón que depositamos hoy en la junta central electoral la parte de la organización aquí está la estructura orgánica es decir direcciones de base y direcciones medias que son las estructuras de la zona los territorios los barrios en lo que está dividido la geografía partidaria muy similar a la división política que tiene la junta central electoral que establece la ley direcciones de base 53.507 en los otros partidos le llamaban comité de base esa es la estructura más que manejan los barrios direcciones de base me la pueden enfocar aquí 53.507 es decir direcciones medias 3.250 las direcciones medias son las que conforman un territorio mucho más amplio donde hay varios barrios involucrados o dentro de su perímetro territorial son como direcciones de área exactamente donde hay varios barrios al interno de esa zona es decir estamos hablando que es un partido que ya a dos años de haberse formado o fundado es un partido que pudiéramos definirlo como un partido grande y muy bien organizado y muy bien estructurado el plan nacional y el plan general de afiliación y de organización que nosotros nos dimos hace un año aquí están los resultados de ese plan de manera exitosa día tras día los dirigentes hombres y mujeres de nuestro partido están lanzados a las calles organizando casa por casa a todos los dominicanos y dominicanas así también en el exterior hay que ver también lo que está pasando señores en el exterior con cada visita que el presidente Fernández hace al exterior es impresionante los niveles de simpatía de adhesión y de sectores y personalidades que se están sumando en esta importante causa porque en definitiva ¿qué es lo que está en juego en este proceso electoral? lo que está en juego es nosotros recuperar recuperar la República Dominicana de este desastre dejado por la pandemia empeorado por el mal manejo gerencial y la ineptitud de las actuales autoridades que ni siquiera han sido capaces de poder darle respuesta a su propia gente le doy un dato la mayoría de los dirigentes y de gente que se nos acercan a nosotros en los barrios hay una gran cantera de jóvenes y mujeres de todas las edades que son y han sido militantes históricos y emblemáticos del partido revolucionario moderno o del PRD hoy PRM o del PRM y que se nos están acercando y que nos están pidiendo que lo organicemos y que están siendo en la fuerza del pueblo es decir y eso tiene una explicación ustedes saben y se lo voy a detallar para que ustedes tengan una idea más clara además de todos estos temas que gravitan en los ciudadanos que son PRM porque son ciudadanos van al colmado cuando van al colmado y un galón de aceite no lo pueden comprar cuando van al colmado y dan 100 pesos por una o al supermercado o al esquina a comprar 100 pesos por una libra de pollo cuando van a la ferretería y antes daban 220 pesos por una funda de cemento y ahora tienen que pagar 510 pesos por una funda de cemento gris y el cemento blanco 3 mil y pico de pesos y no aparece pero vaya paradoja de la vida la principal fábrica más importante de producción de cemento es el presidente de la república entonces uno no entiende el tema de las especulaciones y los altos precios yo creo que por ahí debe empezar a dar el ejemplo el presidente de la república son los principales productores de cemento porque explicar al país porque el cemento cuesta más del doble con apenas dos años de gobierno es decir son ciudadanos que van y compran que van a la farmacia que van a la ferretería que van a los supermercados los mercados que se interna en una clínica en un hospital es decir son ciudadanos que están padeciendo la desgracia y la tragedia que cada ciudadano dominicano independientemente que pertenecen o no a partidos políticos de la república dominicana pues están viviendo igual entonces eso explica además de eso el tema siguiente y es que si un elemento importante recuérdense que a Leonel Heredal el liderazgo en gran medida y la militancia del doctor por mandato del doctor Balaguer cuando le levantó la mano en el palacio de los deportes ustedes lo recordarán de un lado el doctor Balaguer y de otro lado el presidente el presidente Bush es decir los dos líderes de los dos sectores históricamente contrapuestos liberal y conservadores y eso mandó un mensaje muy claro a la sociedad dominicana es el primer líder y alrededor de ese liderazgo de Leonel es que por primera vez en la historia y eso le empezaba a decir ahorita y lo concluyo ahora un político dominicano puede contar con el apoyo del sector liberal y con el apoyo del sector conservador de la sociedad dominicana por primera vez estamos pidiendo en una figura política que puede ser al mismo tiempo el líder de los dos sectores antagónica históricamente siempre contrapuesto eso es lo que explica inclusive esos niveles de simpatía de todos los sectores en favor del presidente Manuel vámonos Johanna y Frederick tienen varias preguntas para ti pero vámonos primero a una pausa del lugar y retornamos en breve contigo para que podamos seguir esta interesante conversación sobre esta organización política que sigue creciendo la fuerza del pueblo retornamos en breve a este el panel de Pablo Román Confesiones de un voz ruso es un libro anónimo cuenta la experiencia de un ciudadano español contratado por una agencia de relaciones públicas para convertirse en desinformador profesional aparecen nuevas expresiones como estrategias de bots que consisten en la utilización de cuentas construcción Gracias.